Milón, ahí, batería, alguien que le quiera meter al loco en 7 acá Sacaron la vuelta Lo que podemos hacer es hacer algo teníamos un poquito ríete ¡See! ¿Qué está pasando? ¡Es el ouro! ¡Él agua! ¡El agua! ¡El agua en su centro! ¡El aguas 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 en su centro! ¡Gracias! 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 Pasate y regresa. Como es que regresa en su cabeza. Que el contracorio química significa más pobreza. Tranquila, Madonna, que esa placa no progresa. Longleos a tu muchacho de conciencia y de nobleza. Que se sienta fuerte cada vez que haces enloquece. Y se base lo que prende, que a su pueblo se protege. Yo se que me mira como cualquier make trece. En esa bahía solo corrupción se teje. Flagelar la vida no seas tan mendejo jefe que, lucra con recursos que a usted no le pertenece. Mira choro, con todo, imploro el desarrollo, porque el agua es un tesoro, que vale más que oro Mira choro, con todo, imploro el desarrollo, porque el agua es un tesoro, que vale más que oro El sistema es el que quema, traficarán tu alma y ni te enteras La tele, radio, prensa que no piensen ajena Hip hop romperá cadenas, agotando una sola bandera Desde mi trinchera, en donde fuera, como fuera, no hay tercera Con videología sincera, más efectiva que la de eso de esta serie El soldado de su aldea, que entiende su etnia, define su esencia Criado pa' ser libre en cualquier aspecto de la vida que se me presente Yo me achoro, con todo, imploro el desarrollo, el agua es un tesoro, que vale más que oro Yo me achoro, con todo, imploro el desarrollo, el agua es un tesoro, que vale más que oro Yo me achoro, con todo, imploro el desarrollo, el agua es un tesoro, que vale más que oro Quieramos o no quieran, este pueblo se libera Porque ellos roban, nosotros pagamos precios Alán García debería de estar preso Porque ellos violan, nosotros pagamos precios Oña Cumala debería de estar preso Porque ellos violan, nosotros pagamos precios Alán García debería de estar preso Porque ellos cobran, nosotros pagamos precios Oye, en tu mala deberías de estar preso Nada más Conga no va, primo Conga no va, hermano Conga no va Lo que no va, no va Conga no va Va, va Invitamos a los colectivos Invitamos a todos los colectivos de Xixxu Para que le puedan meter a mi boli Sí, 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 sí Ya, ya, ya Pero bueno Mi loca ahí, batería Alguien que le quiera meter al loco 7 acá Sacaron la vuelta